Do you know? Masivo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el lío Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el lío Me falta como, como pa, como pa, como pa, como pa, ruñar, va a pasarla caliente Toda mi gente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar negros Me falta como, como pa, como pa, como pa, ruñar, va a bailar lo caliente, del pal y de frente No saborece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar negros Zul, zul, zula, súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene la risa y que chiquenla así Porque esta party no tiene fin, activa o brinca la casa, cantora Canta la suela, sube esa tela, así que me paso Suena la rueda buena, que hay mucha nena, mira la escena Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el ritmo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el ritmo Y esto está como, como pa, como pa, como pa, como pa, rumbear Va a pasarla caliente, con toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puedes darme Su, 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 mi gente está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, de pal y de frente No favorece el sol, tu rociado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura ritmo se ajusta Que me tiene loco, tanto a su altura Ese movimiento es una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' fuera Acabe tú el que quiera No lo pare ahora Por arriba no la dejas Llegando de anubar gozando la temperatura Yo te vi bailando el ritmo Deberita fuerte en la esquina Y de pa' la bocina Todos llegan por el ritmo Esto está como, como pa' Como, pa', como pa' Pa' pasarla caliente con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceo Y el calor no puede estar mejor Su, 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 ma' Y el ca' está como, como pa' Como, pa', como pa' Pa' broncear Pa' bailarlo caliente De pali, de frenes No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, 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 ma' Ma, 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 si, vos Ma, 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 si, vos Ma, 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 si, vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!